El día de hoy nos acompaña Kanda, el Príncipe del Vuelo Ritmo tropical, ritmo del amor Ritmo tropical, ritmo del amor Para ti Luis Armando feliz cumpleaños Ahora Soy el cantor negro de la manga Soy el cantor negro de la manga Soy el cantor negro de la manga Soy el cantor negro mi amor de la manga Ae 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 a ae 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 Asúa ¡Es jugar! Soy Eca en tornegrón de la mano ¡Ajé, ajé, ajé! ¡Ajé, ajé, ajé! ¡Soy Eca en tornegrón! ¿Cómo? Porque nadie te llega. Vamos a bailar señoras y señores. ¡Seguro el cumbio! ¡Ay, conchudo! ¡Terminto es un gangoso! Adiós compa y gato, cuantas veces me ha dicho, que es muy sinvergüenza, ay de mi compa y lo voy a matar, por decirme gato, hay que gato encerrado, ahora mismo en el acto, se lo voy a contar, el gato gaza al ratón, el ratón se come el queso, el queso de la leche, la leche no da la vaca, la vaca viene en los cuernos. Ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, por qué, por qué, por qué, por decirme, sí, sí, ay que te le digo, sí, sí, ay por decirme, sí, sí, ay que te le digo, sí, sí, ay mi compadrito, lo mato, 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 lo mato Ay yo compa y gato, cuantas veces me han dicho Que estoy sinvergüenza, ay de mi compa ¿Qué? Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato, a que gato se rague Ahora a mí me en el acto, se lo voy a contar El gato a casa el ratón, el ratón se come el queso El queso dola la leche, la leche lo da la vaca La vaca tiene lo cual Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme Sí, sí Ay que yo le digo Sí, sí Ay por decirme Sí, sí Ay que yo le digo Sí, sí Ay mi compadrito Ay lo voy a matar Por decirme gato Ay lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Pero chiquito Le dicen perrito Pero cuando es grande Le dicen perro Cuando el huevo es chiquito Le dicen huevito Pero cuando es grande Le dicen Ay, ay Lo mato Ay, ay Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ¡ay qué sederio! ¡Ay! ¡Por decirme, sí sí! Por decirme, gato, ¡ay, lo voy a matar! Ay, mi compadrita, ¡ay, lo voy a matar! Lo mando, 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 lo mando Hay la gente muy llegando para sacalar mis hermanos de Andrés, se cumplirnos ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! ¡Chicos de la Gumi Internacional! ¡Zum! 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 Ojos azules, color de cielo, tienes al chica para mirar. Ravios rosados, color de grana, tienes agua hembra para besar. ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes al chica para mirar. ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes agua hembra para besar. ¡Eso! ¡Hey! 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 Ojos azules, color de cielo, tienes al chica para mirar. Ravios rosados, color de grana, tienes agua hembra para besar. ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes al chica para mirar. ¡Qué boquita tan sabrosa! Tienes agua hembra para besar. ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh! ¡Bacho! 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 Estoy liguendo a cualquier valor Que valor, que conciencia Tienes la chica marañera Que boquita tan sabrosa Tienes aguambrada para besar Viviré en el campo En el campo triste Tenía una vecina Que era como yo Que miraba triste porque yo la amaba Con toda ternura por ella lloré Por ella lloré Por ella lloré Ahora sí que iba él Armando Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya lo vivo yo Porque para el niño Aguanta tu mochina Que toca su tumba Al moriré Al moriré el sol Amor Amor El sol Amor El sol El sol El sol El sol Pris El sol Él ¡Ay!